Hay buenas noticias en la historia de la cantante Demi Lovato, ya deja el hospital. Ya en estos días. Tengo entendido, Argelia, que los doctores leyeron muy claras la carta. La cartilla. La cartilla. Ajá, ¿qué le dijeron? O te vas a rehabilitación o te vas a morir. Así de fácil. Por alguna razón se está manejando la idea de que ella no quiere ir a rehab. Porque ya fue, acuérdense que ya lo hizo en el pasado. Ella ya estuvo en un centro para tratar su alcoholismo, para tratar su adicción a ciertas drogas y para tratar su trastorno bipolar, ¿no? Mental, bipolar. Entonces, ella ya ha pasado por ahí. Tiene que regresar. ¿Por qué tengo que regresar cuando ya todo mundo... Vergüenza, ojalá no piense en los demás y que piense en sus saludes primero. Sufrió una recaída, sufrió una aparente sobredosis de droga. Y TMC reportó que los especialistas y la gente que está alrededor de ella, o te vas a rehab o te vas a morir. Si no buscas ayuda profesional, vas a terminar en la tumba. Es que en esta ocasión es como... Ahora sí que fue el aviso, ¿eh? Sí. Fue un aviso. Hablando del aviso, fue un aviso para ella. Te tienes que controlar, te tienes que calmar porque esta es la última oportunidad quizás que la vida le da para rescatarla. Y tan joven, 25 años, talentosa, inteligente. Hay gente, pero tiene sus demonios y parece que los demonios por el momento están ganando. Ahí está la advertencia experta o a rehab o a la tumba, al cementerio. Tú escoges. Entonces me quieres decir que una persona que ha pasado por algo tan fuerte como Demi ahorita en estos momentos, regresar a su casa no es... O sea, claro es lo ideal, pero sin tratarse, no es lo ideal. Hay que tratarse. Entonces hay que tratarse. Está enferma. Está delicada. Tiene varias enfermedades. No solamente está la adicción a la droga, está lo que dices tú, el trastorno mental, la bipolaridad. Está también los alimenticios. Sí, claro. Tiene varias cosas que tratarse. Entonces en un centro de rehab obviamente se le dan esos recursos, ¿no? Para recapacite, para que mentalmente le entre, o sea, el valor de su vida. Regresar a su casa, sí, los papás a lo mejor van a estar con ella, la mamá va a estar un rato. Un par de días, sí. Pero después la vida sigue, cada quien se regresa a sus cosas y los amigos ahí siguen. Tiene que cumplirse sus obligaciones profesionales. Hablando de amigos. El ambiente sigue y el ambiente es lo que enferma. Ese ambiente es lo que peligra, Omar, porque de hecho estaba escuchando y leyendo un poquito sobre los amigos de Demi y parece ser que una de las personas están apuntando a qué es el ambiente en sí, el que se vive, pues en esa industria de la música. Claro, claro. No hay más con esa carrera tan intensa. Es una vida muy acelerada y un poco con excesos. Sí, intensa. Con excesos. Y estaba leyendo de que hay una bailarina en particular que es muy íntima amiga de ella y que esa bailarina es la que le provee lo que ella le pide. No. Entonces estaban atacando a la bailarina los fans de que por culpa de esa bailarina, Demi ahora está en esta condición, que también se me hizo injusto porque al final del día, digo, Demi Lovato es un adulto, ¿verdad? No es como que la están obligando. Toma sus propias decisiones. Pero si tú sabes de que la persona está enferma y es débil ante ciertas cosas de la vida, pues no se las pones enfrente. Si eres amigo. Exactamente, es lo que dicen los fans. Y es lo que yo dije en un principio. ¿Qué equipo la rodea? ¿Quiénes son sus asesores? ¿De verdad son amigos? ¿Son personas de fe? ¿De confianza? No. ¿Que saben si tú tienes esa tentación enfrente vas a caer? Entonces, ¿por qué se la pones? Eso no es un amigo. Para nada. Para nada es un amigo. Al contrario. Es un enemigo. Disfrazado de amigo.